¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en Español. Tao Te Ching, Capítulo 15, El Hombre que Sabía el Tao. En los viejos tiempos, un hombre que sabía muy bien sobre el Tao comprendía profundidad oscura minuciosamente y sutilmente. No podemos decir lo profundo que era él. Aunque no podemos entenderlo, debemos esforzarnos en descubrir lo que es. Toma el tiempo, como si cruce un río en invierno. Vacillante, como si tuviera miedo de cuatro vecinos. Solemne, como si fuera un huésped. Desintegrando, como si fuera el hielo a punto de derretirse. Grueso, como si fuera un bloque sin tallar. Vacío, como si fuera un valle. Mixto, como si fuera el agua turbia. ¿Quién puede calmar el Tao y poco a poco clarificarlo mientras el Tao está turbio? ¿Quién puede mover el Tao y poco a poco hacerlo dar a luz mientras el Tao está en reposo? El que mantiene este Tao no desea estar lleno. No se llena así. Usted puede gastarlo y él no se creará de nuevo. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!